Y a propósito de las intervenciones y solicitudes del diputado jefe de fracción del movimiento libertario Carlos Góngora, señalar brevemente lo siguiente. El artículo 123 de la Constitución Política regla lo relacionado con iniciativa popular y la ley 8441 la regula y reglamenta. Y más claro, no canta un gallo, más claro no canta un gallo, en el artículo 6, párrafo 2, dice, si vencido este plazo el proyecto no ha sido votado en primer debate, deberá ser conocido y sometido a votación en la sesión inmediata siguiente del plenario legislativo o de la comisión con potestad plena legislativa según sea el caso. Está bien claro y así se interpreta de la resolución del presidente que a las 4 de la tarde iniciaremos la discusión de este primer proyecto de iniciativa popular, el cual Liberación Nacional va a votar favorablemente y nos sentimos satisfechos de haber logrado un acuerdo con siete fracciones políticas en torno a un texto sustitutivo que aún en estos momentos es susceptible de mejorarse. Así es que si algún diputado o diputada consideran que es necesario incluir algún cambio, estamos en un buen momento de llegar a últimos acuerdos y ojalá este proyecto tenga la totalidad de los votos. Me parece, señor presidente, y le solicito a usted, continuemos como corresponde con lo que aquí hemos defendido con mayor celo, que es el espacio de control político. Muchos creen que el control político es sólo un derecho de la oposición, igual derecho tenemos los de gobierno. Y si desean cuestionar decisiones del presidente, posterior a las 4 de la tarde podemos hacerlo. Así es que, presidente, la fracción de Liberación le reitera que usted ha actuado apegado a derecho, lo respaldamos, que hoy debemos continuar con el proyecto de vida silvestre y ojalá que a las 4 y 30 estemos levantándonos, diputadas y diputados, para darle la votación en primer debate.